madre mía fijaros como llueve madre mía y hoy una gota y hoy es el trail del general ánimo a todos esos valientes que estáis corriendo vale aparte el vídeo no era de la lluvia sino que ha surgido así voy a poner la promo que ha tenido la gran vuelta vallar general para este año la que está ahora para venir la ultra y la cien millas sinceramente voy a lo intento expresar y mirar el bello de punta lo vi y me emocioné el año pasado estuve en la salida de la carrera de las 130 mil y la verdad que fue una salida emocionante muy muy emocionante entonces recordar esos momentos te llenan y después del año tan malo pues aún más entonces si os parece voy a ver nuevamente lo que es la salida bueno el vídeo promocional que es alucinante vosotros lo veréis porque lo voy a poner pero mientras tanto en chiquitito pongo mi cara mis reacciones y vosotros lo veis y luego continuación hablamos vale de este vídeo y que os parece vale un segundo cambio la cámara de sitio pues este vídeo y vamos a verlos señores toda carrera tiene dos grandes momentos para cualquier participante salida y meta desde las primeras ediciones teníamos la arenga que la creo raquel mena miembro del club pura aventura y la voz que era la de chito sólo necesitábamos la música y quién mejor que mario alguien del valle para crearla cuando el año pasado sonó en al gato zinc por primera vez nos costó mucho aguantar la emoción y toda punta que este año en genal guacil va a ser imposible soy mario sanz y he sido encargado y he tenido el placer de generar la música para la salida de la gran vuelta valla del genal soy violinista soy músico y bueno cuando me propusieron esta esta tarea que tanto me ha ilusionado lo primero que fue un placer y enseguida empezaron a despertarse ideas en mí lo que tuve claro desde el principio es que iba iba a ser música descriptiva la música pues como lenguaje que es pues trata de transmitir una idea y yo pensé de momento en describir el valle en trasladar esta imagen que tenemos del valle a música cómo podemos hacer esto pues bueno trate de generar varios elementos musicales e ir describiendo poco a poco diferentes elementos de la naturaleza pues en un primer momento cuando me siento y tengo delante en blanco la partitura cierro los ojos y lo primero que siento al trasladarme al valle es el viento en la piel como algo suave y sutil y pensé un arpa la melodía del chelo describe el perfil de una ladera el pichicato del violín tan 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 emula las gotas de la lluvia en el otoño del valle ese momento en el que entra toda la cuerda representa la inmensidad del valle suenan las campanas que despiertan al pueblo amanece comienza el rey corredores corredores corredoras aquí tenéis suestro bien más preciado aquí tenéis nuestro valle conquistadlo no pondremos resistencia suenan tambores de guerra es hora de dejar vuestras valentías bajo cada piedra de este valle brutal brutal que voy a decir yo voy a ser sincero primero me parece una pasada una pasada que la gente del valle del genal apuesten por ellos mismos que 15 pueblos se ponen de acuerdo para hacer una carrera y todo vaya relacionado y todo lo saque la gente allí me parece brutal eso lo primero en los segundos como bien sabéis pero me gusta me gusta hace un año muy malo los que me seguís en muchas redes sobre todo en instagram sabéis que hace paso a puta hace paso a puta este año y darle gracias a la gente que ha estado conmigo apoyándome de cerca a mis familiares más cercanos y que vamos a disfrutar vamos a estar otra vez de la salida de una gran carrera ha costado ha costado mucho pero pero voy a estar le he echado huevos al asunto y vamos a estar en la salida vamos a estar en la salida vamos a disfrutar y agradeceros a todos a todos y cada uno de vosotros que me está mandando señales muestra de apoyo ahora como estoy en de carlos venís muchos a verme allí a decirme que os encanta lo que hago no voy a correr solo vais a correr todos conmigo de verdad lo sé y me lo estáis haciendo llegar y y los y los y los y lo siento y lo siento en el alma y lo sé y lo sé estos días dándole vuelta a la cabeza he recibido un montón de ánimo y sobre todo quiero decir una cosa que llevo tiempo queriendo decirla y es que yo voy a la carrera y en la carrera no tengo rivales vale no hay gente con la que competir no hay rivales vale cuando yo tome la salida de las 100 millas tendré amigos y compañeros con los que voy a rivalizar pero son todos amigos y compañeros cada uno de ellos no son rivales de verdad quiero estar allí y disfrutar ver a la gente y ponerme un dorsal de una gran carrera nuevamente y como son las 100 millas que este año ha sido repito nuevamente un año muy malo un año muy malo vale así que solo era esto quería que vierais el vídeo promocional aquí hasta casi a casi su cumpleaños esta semana y gracias a todo de corazón porque me hacéis llegar todo y también gracias a mi familia que me está apoyando y gracias a esas personas que se pasan horas sin verme y que lo pasan mal como mi pareja vale flipi que no nos vemos muy a menudo porque estoy mucho tiempo perdido en el campo pero bueno tú y Casia ya me veréis más adelante venga amigos nos dejamos de mariconada y vamos al lío una semanita queda bueno una semanita no cuando veáis el vídeo supuestamente ya ha acabado vale así que a seguir y que poquito queda y lo voy a disfrutar a lo más grande y aunque llueva que haga chuzo de punta aunque no acabe la carrera me voy a llevar mucho más de lo que podéis creer gracias gracias